Hoy es el día, es mi cumpleaños y el aniversario del canal Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy, pero que muy bien Y como ya habrán visto en el título, hoy 10 de noviembre es mi cumpleaños número 17 Y también es el primer aniversario del canal Y aunque no hayamos progresado mucho en vistas y suscriptores He mejorado mucho la forma de editar mis videos Y eso significa que se vienen más videos, más juegos, más música y más sorpresas Pero bueno, no olviden suscribirse para que no se pierda ningún otro video Yo soy TecoDex y les deseo lo mejor, adiós ¡Suscríbete al canal!